Así es, lamentable este hecho que se ha registrado y tenemos información de última hora porque 19 personas han perdido la vida y 17 resultaron heridas después de sufrir un accidente de tránsito en la comunidad Saragua del municipio San Pedro de Buenavista perteneciente a la provincia Charcas del departamento de Potosí. El hecho ocurrió a las 5 de la madrugada de este domingo en el tramo Lallagua-San Pedro de Buenavista cuando una flota que transportaba cerca a 40 personas se embarrancó, escuche bien, 200 metros. Después que los pasajeros participaran de una celebración matrimonial en el norte potosino. Junto al chofer fallecieron personas de distintas regiones de quienes se espera identificarlos ya que no contaban con documentos al momento del accidente. Los heridos leves y graves fueron trasladados a los hospitales Saragua y Madre Obrera de Lallagua respectivamente. Usted está viendo la profundidad de este accidente y cómo ha quedado el motorizado. Reiteramos, 19 personas han fallecido en este trágico accidente. Pepe. 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 Gracias por ver el video.